Este viernes termina la primera fase de la Serie del Caribe, que hasta este momento lidera el equipo mexicano de los Venados de Mazatlán, quienes llegan a esta jornada con récord de 3 victorias y aún no conocen la derrota. Con la jornada del día de ayer, el equipo venezolano se coloca en la segunda posición con mismo número de triunfos que los dirigidos por JJ Pacho, pero ya tienen un descalabro y para hoy les toca descanso. Por su parte, los boricuas, quienes hoy enfrentan a México, tienen la oportunidad de emparejar en números tanto a los Venados como a los Tigres de Aragua, y con el duelo de vida o muerte para cubanos y dominicanos, cerrará esta primera fase, en donde es un hecho que los mexicanos ya aseguraron la segunda posición por lo menos. Pero será hasta el término del juego de los locales que conoceremos cómo quedan los duelos definidos, ya que hasta el momento hay tres calificados, pero las posiciones podrían modificarse. El sábado a partir de las 13.30 horas, comenzará el primer duelo semifinal, donde chocarán las novenas que queden en segundo y tercer puesto. Y 10 minutos antes de las 6 de la tarde, el primer lugar se enfrentará al cuarto puesto. El juego por el campeonato de la edición 58 de la Serie del Caribe se realizará el domingo 7 de febrero a las 2 de la tarde. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.